Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Estoy bien. Yo estaba esperando, mi amor. Ya tienes la comida hecha. Te trajo un regalo. ¿Un regalo? Aquí tienes. ¡Qué emocionante! Ábrelo. Pero, ¿y qué cosa es, Casillas? Un par de guantes de boxeo. ¿Pero para qué quiero esto, Casillas? Para que te lo pongas a las 24 horas del día. Y no puedas mandar mensajes de texto a nadie. Ni e-mails a nadie. Solo puedes quitártelos para acariciarme. O hablar conmigo. ¿Viste qué regalo más bonito? ¡Qué loco eres! ¡Qué loco eres! Ándale. Casillas. ¡Prébatelo! Si te ocurren cada uno. ¡El otro! Prueba a ver si puedes agarrar el celular. ¿El teléfono? ¡Dale! ¡Que pruebes! ¡Que no puedo! ¿No se puede? ¡Claro que no puedo, Casillas! ¡Que lo disfrutes! ¡Es todo tuyo!